Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos una nueva entrega de este resumen de espectáculo que hacemos aquí en TVNCTV. No se olviden de darle a la campanita, compartir y suscribirse para mantenerlos informados no solamente de las noticias del espectáculo que día a día nosotros procesamos aquí en TVNCTV, sino del mundo informativo en sentido general. Gracias, gracias por acompañarnos. Este es el resumen de hoy. Gran consternación ha causado en la comunidad dominicana de Nueva York el fallecimiento en días pasados del destacado comunicador Ramón Aníbal Ramos, quien falleció en un hospital de Queens, donde permaneció por varios días aquejado de quebrantos de salud. Su muerte es un duro golpe para la comunicación latina de la Gran Manzana, la cual permanece atenta y en oración por la situación de salud del también comunicador Francis Méndez, el que se encuentra hospitalizado y aquejado de COVID-19. El actor y cantante Ricardo Crespo, que formó parte del grupo Garibaldi, ha respondido por primera vez a las acusaciones de abuso sexual de su hija de 14 años, por la que se encuentra encarcelado. De acuerdo a una publicación de People en Español, el artista de 45 años enfrenta cargos por delito sexual agravado y permanece en prisión preventiva en México. Dijo a través de un comunicado divulgado en el programa de televisión de primera mano que desconoce las razones por las que su esposa y madre de su hija Valentina lo acusa de esos crímenes. Dijo que cuando fue detenido se quedó sorprendido, paralizado y atónito de las cosas monstruosas que se le estaban imputando y que no había realizado ningún comentario al respecto hasta informarse sobre lo que estaba pasando. Enma Coronel Aispuro, la esposa del Chapo Guzmán, ha sido detenida. Una jueza federal de Estados Unidos ordenó mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Enma Coronel Aispuro, la esposa del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acusada de narcotráfico. Coronel, arrestada en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares si es declarada culpable del cargo criminal en su contra. A través de una intérprete en español, la jueza recordó a Coronel que hay una denuncia penal en su contra, por lo que Estados Unidos la acusa de conspiración para distribuir estupefacientes. Francisca Viveros Barradas, la cantante conocida como Paquita, la del barrio, después de cantar rata de dos patas, se registró como precandidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Misántala, en Veracruz, México. Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejarme en este asunto. Dijo Paquita, la del barrio, que hoy tiene 73 años. Información que vertió a los medios locales. La historia de Paquita es bien singular. Solo cursó la primaria. A los 16 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo, donde conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, tesorero de la presidencia municipal. Aunque era 30 años mayor, contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Tiempo después, descubrió que era un hombre casado y que tenía otra familia. Frustrada y cansada de la vida que llevaba con su marido, Paquita, la del barrio, lo abandonó y dejó encargados a sus hijos con su madre para seguir su sueño de ser cantante en la Ciudad de México. El guatemalteco Ricardo Arjona tiene una amplia trayectoria que lo ha posicionado como un cantante bastante conocido. Ha sido autor de varios éxitos musicales que han trascendido las fronteras y le han acreditado diferentes premios. No obstante, quizá lo que muy pocos saben es cómo fueron sus inicios para llegar a ser el artista internacional que hoy en día conocemos. La primera canción que Ricardo Arjona escribió se llamó Mujer y estuvo pensada en una tonada romántica. No obstante, según indica, se le olvidó por completo. Cuando Ricardo era niño, tenía la que fue su primer guitarra, pero que su mamá regaló para protegerlo, ya que en ese entonces eran épocas de revuelo social en Guatemala. Con esto, doña Noemí Morales evitaría que su hijo cantara canciones de protesta. Después de muchos años, la conductora Adamaris López regresa a sus raíces como actriz con el estreno de La Suerte de Hada, una producción especial que se transmitirá en Hoy Día, el nuevo programa matutino de Telemundo. La Suerte de Hada es una experiencia única que le permite a Adamari entrar al mundo de la exitosa serie La Suerte de Loli, con un personaje creado exclusivamente para ella. Grabada en los mismos estudios de la serie, junto al elenco estelar Los Televidentes, podrán revivir el gran talento escénico de la puertorriqueña cuando la vean entrar sorpresivamente a la famosa empresa Global Radio Group en busca de trabajo. Ya se sabe por qué internaron al duque de Ediburgo. El duque de Ediburgo y esposo de la reina Isabel ingresó en el hospital el pasado 16 de febrero como medida de precaución. Así lo explicó entonces la Casa Real Británica a través de un comunicado en el que únicamente se limitaban a comentar que su tristeza real se había sentido mal. Una semana después es cuando se ha desvelado el verdadero motivo. El príncipe Eduardo ha confirmado que a su padre se siente mucho mejor y esperando salir muy pronto del hospital donde ha recibido tratamiento para una infección. Sus palabras además concuerdan con la última información de un portavoz de la Casa Real Británica. El duque de Ediburgo permanece en el hospital King Edward VII donde recibe atención médica por una infección. Se siente cómodo y responde al tratamiento. El grupo empresarial francés del lujo LBMH anunció que ha adquirido el 50% de las acciones y el derecho de distribución mundial del champán Armand de Bricknack que posee el rapero estadounidense Jay-Z. El conglomerado especializado en artículos de lujo creado en 1987 de la fusión de la compañía de moda Louis Vuitton y la destilería Moet Hennessy ha utilizado a esta última para materializar la operación y ha añadido el Armand de Bricknack a su portafolio de bebidas alcohólicas. Hace tiempo que admiramos el éxito de Armand de Bricknack y hoy estamos orgullosos de asociarnos a ellos, manifestó el consejero delegado de Moet Hennessy, Philly Schaus, en el comunicado que ha emitido la compañía para la prensa internacional. La sentadora de televisión, Galilea Montijo, enfrenta al COVID-19. Así lo informó luego de que dos personas cercanas a ella le avisaran que estaban contagiadas. Esta procedió a realizarse la prueba rápida y la de laboratorio. Ambas salieron positivas. Hace cuatro meses, cuando Galilea se contagió por primera vez, tuvo síntomas parecidos a los de esta segunda ocasión. Ahora, su hijo Mateo también se contagió. Hasta el momento, las pruebas de COVID-19 que se aplicaron al equipo del matutino donde elabora la artista, han salido negativas. A 26 años de su muerte, la cantante Selena obtuvo un gran mí póstumo. La familia de la intérprete de Como la Flor recibió el reconocimiento que le otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos. La estatuilla de megáfono dorado que la premia le concedió a la cantante, que cumpliría 50 años el próximo 16 de abril, es el premio especial al mérito 2021. Este es el segundo galardón que recibe la reina del Tex-Mex. El primer gran mí lo ganó en 1993 por mejor álbum regional mexicano. La ceremonia de los premios está prevista para el próximo 14 de marzo. Sin embargo, la estatuilla se entregó antes para que pudiera ser colocada en el museo de Selena, donde se encuentra todo su legado. Netflix ordenó el documental de quien es considerado el más grande jugador de fútbol de la historia, Pelé. En él, la estrella comienza y confiesa que no quería ser Pelé. El documental, dirigido por David Tijón y Ben Nicolás, rescata la biografía de Exxon Arante Donacimento, entre 1956, cuando debutó como futbolista a los 16 años, hasta su consolidación como el mito deportivo mundial Pelé. Era un mundial importante para el país, pero en aquel momento yo no quería ser Pelé, confiesa el exfutbolista brasileño, sobre su participación en el mundial de fútbol México, 1970. Britney Spears confirmó que sus recientes videos en las redes sociales son en realidad bastante antiguos, después que algunos fans preocupados especularon con ello. Actualizó a sus seguidores con un nuevo video de baile y reveló que su cuerpo se ve un poco diferente en él, porque su último fue de hace meses. Los fans de la superestrella han estado extrapreocupados por ella, después que el reciente documental Framing Britney pusiera el foco en el maltrato hacia ella a lo largo de los años. Muchos espectadores acudieron a las redes sociales de Britney para enviarle su cariño y apoyo, especialmente mientras sigue luchando en su batalla por la tutela contra su padre. Cardi B se ha sincerado sobre los prejuicios a los que se ha enfrentado en la industria después de descubrir que le pagaban menos que a las estrellas blancas por los acuerdos con las marcas. La rapera fue un libro abierto durante su charla con Maria Cray para el último número de la revista Interviewed. La cantante se sinceró sobre la disparidad basada en la raza en el mundo del espectáculo. La estrella de 28 años explicó, No sé si utilizaría la palabra racismo, porque todo es muy técnico ahora mismo. He sentido prejuicios, dijo. He participado en acuerdos de patrocinio y luego me he dado cuenta que algunas personas blancas recibían más dinero por sus acuerdos de la misma empresa. Por último, Bobby Shmurda tiene una razón para hacer el baile de Shmurda. Ya no está entre rejas después de haber sido liberado ante este tiempo. El rapero salió del Clinton Correctional Facility de Nueva York justo antes de las 8.30 de la mañana del pasado martes, que es alrededor de 10 meses antes de lo esperado. Fuentes policiales dicen que Shmurda ahora estará bajo la supervisión de la libertad condicional durante los próximos cinco años, hasta el 23 de febrero del 2026. Bobby obtuvo su fecha de libertad condicional por el Comité de Permiso de Tiempo de la Prisión que hizo la llamada después de revisar su comportamiento y la participación en los programas de la prisión. Parece que Shmurda obtuvo la libertad anticipada por no meterse en problemas en la prisión. Final de esta entrega. Gracias. Gracias por acompañarnos. No se olviden que seguimos lunes, miércoles y viernes con los editoriales de las noticias más importantes de América Latina y el mundo. De la misma manera, los sábados a las 7 de la noche, un en vivo para que pasemos revista a lo que pasa en la semana. Y al final, recordarles, darle a la campanita, suscribirse y compartir esta emisión. Por su atención, gracias. Dios con todos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. S Bayón 20 Gracias por ver el video.